La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos 54 al 58. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. De tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿De dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que te enamores cada día más de Jesús. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús es despreciado. Y es despreciado por las etiquetas que tiene la cultura de su momento. Etiquetas que a lo largo del tiempo parece que se han mantenido. Si las palabras no vienen de una persona con flus, bien vestida, bien arreglada, parece que no son creídas. Vemos en Jesús cómo se siente rechazado por su pueblo, porque es el hijo del carpintero, porque es el hijo de María, por la humildad de su descendencia, por sus compañeros, sus amigos, sus hermanos que están allí con él. Parece que sus palabras, ni siquiera porque son divinas, logran tener el efecto esperado, pues el corazón de esa gente está embotado, está endurecido, se ha vuelto indiferente. Y lo único que espera son rostros y apariencias. El Señor Jesús no es de apariencias. El Señor Jesús no es de show y espectáculos. El Señor Jesús es de palabra, es de actitudes, es de entregar la vida por todos. ¿Qué estás esperando tú para convertirte? ¿Estás esperando show, espectáculos o estás esperando enamorarte realmente de la palabra? Palabra de vida eterna. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.